En la iglesia casi no se dice, es por eso que yo me esmero en grabar todo lo que digo aquí yo, lo que hago, para que el mundo pueda, para poder compartir esa información con el mundo entero, a través del internet, con Skype, Youtube, con la información, porque es muy valiosa, muy valiosa. Gracias.